¡Suscríbete al canal! Si tú piensas en mí, si nadie quieres tú hablar Si tú te escondes como yo, si huyes de todo, si te vas Pronto a la cama sin cena, si aprietas fuerte contra ti La muada te echas a llorar, si tú no sabes cuánto mal te hará la soledad La 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 la, la 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 la...